Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Gerardo Tinoco Ruiz, afirmó que ya se logró gestionar un recurso para pagar los aguinaldos de los trabajadores nicolaitas, aunque todavía no se conoce el monto exacto. Tenemos noticias preliminares que de nivel federal nos van a apoyar por una parte. Ese recurso está precisamente, cuando estuve todavía en la noche platicando con el señor gobernador y con el secretario de finanzas, para el día de hoy estar haciendo las gestiones en la Ciudad de México, en la CEPCO y en la Hacienda, para que pudieran estar aquí en esos recursos a la realidad. En rueda de prensa, explicó que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, le aseguró que se está haciendo un esfuerzo importante para poder pagar a más tardar la siguiente semana. Lo que estábamos buscando pagar en primera instancia es el guinado, que es además la parte más fuerte de lo que nos falta. La parte de canasta navideña y de segunda quincena, bueno, vamos a seguir trabajando. En otro orden de ideas, Tinoco Ruiz señaló que hasta el momento no le han notificado de la demanda penal que le interpuso el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana por la detención de salario. Con información de Héctor Moreno, Informa, Guasar TV.